¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de free coins colocan mago like les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas guachines, ¿Cómo están? Estamos en otro video del canal Yo soy mago y hoy les traigo una mejora visual Que sin duda alguna les ayudará a mejorar dentro de CSGO Así que si no se lo quieren perder no se vayan del video Primero que nada voy a aclarar que esto no es baneable No puede salir back ni nada por el estilo No los pueden banear por esto Porque esto es una modificación a la saturación misma del monitor Esto no modificará archivos ni tampoco le dará una excelente mejora competitiva Solamente les ayudará a concentrarse en los objetos Como podrán ver aquí voy a cambiar el color de la saturación así Esto me dará una mejora visual Ya que las cosas se podrán ver con mayor nitidez o mayor saturación O mayor distinción Por ejemplo, ahí está y el color celeste ahora tiene un poco más de contraste Podemos ver que las armas, todo lo que es CSGO Ha mejorado en color podríamos decir O simplemente decir que los colores se hicieron más fuerte Podemos detectar mejor a los enemigos Viendo que la palabra que dice enemigo Bot Steve está con un color más rojo, más resaltado Y no será tan transparente Esto ayudará mucho cuando quieran piquear algo Entonces estarán bien seguros de que es un enemigo Los colores pueden ver que son más fuertes El azul es bien azul Los rojos son bastante rojos Los rojos son bastante rojos Aquí pueden ver Y bueno, la sangre no es de menos Ya que la sangre también se verá bastante bien Podemos ver que aquí La marca de A es completamente roja Es un rojo bien fuerte Ahora les voy a mostrar la sangre Como se ve en el juego ¿Dónde está Bot? Podemos ver acá Que el rojo de la sangre es bastante notable Así que no habrá ningún problema A la hora de extinguir las manchas de sangre La verdad que esto ayuda mucho, mucho A la hora de jugar CSGO de forma competitiva Aparte, como les dije Esto no causará bug No causará ningún baneo Porque es solo una modificación de color No cambiar archivos ni nada por el estilo Así que vamos con el tutorial Para que puedan utilizarlo Y ahora sí ¿Cómo conseguimos estos colores más brillantes? Estos colores más vivos dentro de nuestro CSGO Para esto tenemos Los controladores oficiales De nuestras placas de video O utilizar un programa externo En este caso yo voy a mostrar de las dos formas Yo voy a abrir el panel de control de NVIDIA Que es el que tengo en la placa de video Y aquí tenemos que tocar El parámetro de Vibrance Digital Que es acá Digital Vibrance Por defecto lo tendremos al 50% Para conseguir este efecto lo mandaremos al 100% Y aplicaremos la configuración Ahora Podemos ver que los colores son más vivos Y esto funciona dentro del CSGO Así que ¿Esta opción funciona? Sin descargar nada Sí y no Lo que causa es que Sí, se verá con mayor saturación dentro de nuestro CSGO Pero también se verá con mayor saturación En todos los programas que utilicemos Ya sea Google, Photoshop O el programa de edición de videos que tengamos Así que Esta opción para mí No me gustaría Ya que tendría que estar cambiando de saturación Cada vez que abro el juego Voy a cancelar Para que me vuelva la saturación Que yo estaba usando Y voy a descargar este programa Yo les voy a dejar los links En la descripción El programa es este Vibrance GUI Esta es la página del programa Lo único que tenemos que hacer es poner Download for desktop Y empezará a descargar de forma automática Aquí podemos utilizarlo Voy a abrirlo Y lo voy a arrojar por aquí Vamos a ver Aquí está Lo único que tienen que hacer es Extraer aquí Yo lo extraigo siempre en una carpeta aparte Abrimos la carpeta Y aquí le dan a Vibrance GUI Ahora esto es algo que quiero nombrar A mí me salta este error Y no he encontrado solución Podemos ponerle que sí Nos abrirá una pestaña en el navegador Esto es para que descarguemos Un administrador de drivers Para que podamos ver Si nuestros drivers están actualizados Ya sea de NVIDIA Ya sea de AMD Esto a mí no me funcionó No he descargado No me funcionó La verdad que tuve un problema Con el Vibrance que descargué aquí Así que para los que tengan el mismo problema Yo les dejaré un segundo link Que será a esta página de ¿Cómo se llama? De GitHub Aquí podemos encontrar el mismo programa El Vibrance GUI Pero ya especificado para NVIDIA O para AMD En mi caso yo descargué de NVIDIA Así que tocamos aquí Y ya estará descargado Así que esto lo podemos minimizar Esto si queremos lo borramos Si es que no nos funciona De aquí Traemos el nuevo Aquí podemos ver Vibrance GUI NVIDIA ONLY Extraemos Abrimos Y listo, aquí estará Le daremos doble clic Y aquí podremos ver que el programa ya está Por defecto yo le tengo esto Porque yo lo estoy utilizando Y se guardan mis configuraciones Pero si a ustedes no les aparece Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agregar manualmente Aquí tenemos que buscar Steam Donde tengamos instalado Steam En mi caso lo tengo aquí en el disco E Ponemos Steam Steam Naps Common Counter Strike Y tocamos CSGO Perfecto Lo agregamos Aquí yo le puse una saturación de 100 Esto de Change Resolution De cambio de resolución No lo tocamos Ponemos Save Y aquí en estas opciones Si queremos podemos poner Que yo lo recomiendo Para que autoinicie con Windows Esto es para que afecte solamente al monitor primario Yo no lo puse Y luego ponemos Windows Vibrance Level Esto lo dejan al 50% Así como está Y listo Esto lo pueden minimizar Esto se auto minimiza Acá Acá lo podemos ver Y listo gente Cuando abran CSGO Podrán ver que hay una mejora visual Ya que todo se verá más vivo Y esto está buenísimo Porque cuando abren CSGO Ahí se activará la saturación Cuando salen de CSGO La saturación se apagará Y no les interferirá Con algún otro programa Con los navegadores Con las películas Con la foto Con lo que sea Así que la verdad Que esto es una muy buena opción Y mejorará mucho mucho Su nivel de juego Dentro de CSGO Otra cosa que quiero aclarar Es que por ejemplo Este programa Si ustedes lo tienen activado Y quieren transmitir Pero quieren que se vea Como lo ven ustedes No lo van a poder hacer Para que la gente vea Como ustedes ven en CSGO O sea con estos colores Más brillantes Más vivos Tienen que agregarle Un filtro de color Dentro de su OBS Así que bueno gente Eso ha sido todo el video de hoy Espero les sirva Espero les ayude Y no se olviden Yo soy Mago Y nos vemos En el próximo video Chau chau Siempre andamos activos Pa' los filos Pa' la gata Aparte miles Que me gasto Con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Poloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' los oscuros Le meto Sin disimulo Pa' otras gira Que me sumo Tumando dentro del humo Y más el humo Que me fumo Me siento fumero